Y esas son las cosas que voy a ampliar y seguir publicando a partir del domingo en elcohete.com Donde voy a volver sobre estos personajes, pero además voy a referirme a otros personajes que también están en el blanqueo Porque la lista del blanqueo es muy interesante Ah, eso te iba a preguntar, ¿la lista la tenés completa? La lista es muy interesante y yo voy a ir publicando No voy a publicar la lista completa de una vez, no voy a hacer eso Ajá Entre otras cosas porque tener la lista es un seguro de vida Tenerla en mi poder, ellos no han logrado determinar como la obtuve Han hecho todo tipo de medidas de policía interna en la AFIP Han despedido al cerebro informático, han investigado a docenas de empleados Han contratado auditores internacionales y no han logrado determinar como obtuve la lista Pero a medida que vayan ocurriendo cosas en las cuales tengan participación alguno de los personajes notorios del blanqueo Voy a ir mostrando las sumas que blanquearon Cuando vos decís el tema del seguro de vida, a mí se me hiela un poco la sangre Y a mí también, no quiso hablar de eso, pero la verdad que... A mí se me la haría si no lo tuviera Digo, pero estamos en ese contexto político Donde un periodista tiene que tener... No, sí, bueno, yo veo hechos muy graves Pero que una personalidad de tu dimensión le diga estas cosas A mí, como ciudadano y también como periodista, me intranquiliza mucho Que haya que tener información guardada para no tener miedo de correr peligro La vida, ¿no? Bueno, ni siquiera es para no tener miedo Claro Es en todo caso para que tengan costos si lo hacen, ¿no?